Un día como hoy en Arroyito. 5 de julio de 1951 se inauguraba la planta productora de caramelos en Arroyito Arcor SRL. Liderada por Fulvio Salvador Pagani, con la invalorable participación de un grupo de amigos emprendedores como Pablo Maranzana, Modesto Maranzana Marquetti, Enrique Bricio y Mario Cebeso, convirtiéndose en socios fundadores de la nueva empresa que comenzó con su producción en forma inmediata.